Muy buenos días y toda la gente de control, primeramente quiero saludar a todos el día de hoy por nuestra querida fiesta, vamos a decir, católica, que es el día de la Virgencita de Cacupé así que un beso muy grande para todos y así como estabas diciendo, hoy vamos a estar hablando de una de las cosas más difíciles, un tema bastante frecuente pero poco tocado, ¿verdad? porque la gente no tiene conocimiento prácticamente de lo que vendría a ser el duelo en sí y que es un proceso que se le denomina también, aparte de la muerte, a la pérdida de una relación o de un vínculo afectivo por A o B motivo. Claro, es justamente, como te decía, es difícil esta etapa, Alice, ¿verdad? Es difícil, de repente uno piensa que esto no va a ocurrir todavía, no está preparado y de repente, paz, ocurre algo, se te muere un familiar y uno queda como shockeado de repente no puede llevar bien con el tiempo una vida normal entonces ya dificulta muchísimo la vida cotidiana de algunas personas, ¿verdad? que de repente llevan ese duelo todo el tiempo, ¿verdad? Exactamente, hay varias cosas que quiero aprovechar el día de hoy para destacar, ¿verdad? como por ejemplo el hecho de cómo tiene que actuar una persona que está cerca de alguien que está en duelo, eso es muy importante, ¿verdad? porque una vez que ya sucedió la pérdida, nosotros como seres humanos tenemos que saber cómo ayudar, si podemos ayudar en algo y especialmente hablo de la parte psicológica y emocional de la persona física y hasta se quiere decir filosófica porque entra a jugar mucho la creencia, ¿verdad? la creencia en que cree, en que no, muchos hasta se enojan con Dios, ¿verdad? también por lo sucedido, ¿verdad? dice que Dios perdona a las personas que están en duelo, ¿verdad? cuando se enojan así, ¿verdad? muchas cosas entran a jugar, ¿verdad? desde la parte de psicología, por ejemplo, los psicólogos nos preparamos mucho a nivel personal, porque es complicado asistir a una persona que está en proceso de duelo y tenés que tener absoluta y al 100% comprensión y empatía, ¿verdad? con lo que le está pasando te puedo destacar, Lady, y que es un proceso donde uno elabora una pérdida ese proceso pasa por varias etapas difíciles y complicadas, ¿verdad? primero está la negación, luego la ira, luego una etapa donde la persona trata de negociar para no perder a la persona o al vínculo y por último está la aceptación es un proceso que según cada individuo particular tiene un tiempo pero no se puede definir exactamente cuál es podemos decir, depende de cada situación, ¿verdad? exactamente, está muy atento, me encanta depende mucho, como estaba diciendo acá justamente me está diciendo que pasó por eso ahora es un periodo donde puede ser de 3 a 6 meses dicen algunos, pero en realidad el tiempo estimativo que se le considera el duelo normal es hasta los 2 años en los duelos más complicados puede llevar 5 o 6 años dependiendo la circunstancia vos estabas diciendo cosas muy importantes como por ejemplo el vínculo el vínculo en qué circunstancia se da muchas veces hay gente que, por ejemplo, los accidentes que son totalmente imprevistos exacto, ahí de quién fue el vínculo, el apego, las situaciones imprevistas porque otra es la situación cuando es un familiar enfermo que ya vivió toda su vida y uno tiene tiempo para hacerse ya de a poco la idea claro, exacto, muchas veces no aceptamos, ¿verdad? porque así como dice Ovidio acá que también perdió a su mamá yo he perdido a mi papá también, ¿verdad? pero lo que a mí, por ejemplo, me preocupa son las personas que pierden a los familiares en accidentes de tránsito especialmente los padres que pierden a sus hijos eso para mí, yo ya estuve en varios duelos así, ¿verdad? en varios entierros y es impresionante, es el dolor de la gente, ¿verdad? que de alguna manera, no importa si no es tu familiar basta que seas autoconocido nomás igual eso te transmite, ¿verdad? el dolor, tal vez no tan intenso, ¿verdad? como los familiares, ¿verdad? pero ¿cómo puedes superar esas personas? ese, ese, porque es un trastorno que está sufriendo en ese momento su hijo, su hijo, su hermano, ¿verdad? se va para, el caso de estos dos muchachos, que lastimosamente, ¿verdad? el caso de estos, ¿verdad? que se fueron a jugar fútbol y vinieron y se accidentaron y perdieron la vida, ¿verdad? ¿cómo los padres pueden superar atendiendo? de que hay dos fiestas importantes imagínense, esa navidad y ese navidad y el año nuevo ¿cómo van a pasar cuando están haciendo el asado? cuando están haciendo el clericó, que es algo nuestro cuando empieza a tomar el, ¿cómo se llama? la sidra, ¿verdad? en ese momento y cuando llega a las 12 de la noche es terrible, ¿cómo puede el ser humano superar ese momento atendiendo que es muy corto todavía, son días nada más que faltan? y yo puedo decir también pasé por esa situación, ¿verdad? y puedo hablar desde el punto de vista de cómo se puede enfocar cierta situación, primeramente quiero destacar que el duelo en sí no es un trastorno y no es patológico hasta que se prolonga más de los dos años previstos ahí se puede decir ya que hay un problema que más está relacionado a a la no aceptación de esa realidad, ¿verdad? porque sabemos que para la mente humana y para el cuerpo para todo nuestro ser es muy difícil aceptar una cosa semejante esa es la realidad ningún ser humano está preparado para pasar por esa situación primer lugar, ¿verdad? dicen que el el dolor los científicos han estudiado eso el dolor que se siente en el cuerpo equivale por un duelo equivale al dolor que siente una persona quemada por 90% de su cuerpo y el mismo tiempo que tardaría una persona en recuperarse de la quemadura lleva a recuperarse de un dolor que se lleva en el pecho, ¿verdad? en el alma por la pérdida de un familiar yo Rubén no puedo decir no puedo decirle a la audiencia ni a ninguna persona, ¿verdad? que podría haber alguna forma como para sobrellevar o como porque realmente no hay a una persona en duelo vos no le podés decir ninguna cosa que la haga sentir mejor no podés hablar de ninguna forma tenés que cuidar mucho las palabras o sea que no existe una fórmula mágica no y aparte de todo eso que es verdad mucha gente que pierde un familiar te dice yo no voy a recomponerme esto nunca en la vida ellos a los que a lo que se refieren específicamente es el vacío y el hueco que queda y yo le digo a esa gente es verdad nadie va a poder reemplazar ese lugar de otra persona lo que hace la gente superar la pérdida hablamos en el sentido de que logra aceptarlo ¿por qué? porque en el proceso de duelo uno emplea diferentes tipos de mecanismos para tratar de retener algo de esa persona y retener a la persona siendo que ya no está ¿verdad? hay mucha gente que no quiere desprenderse de las cosas hay mucha gente que quedó con sentimientos de culpa en muchos casos otra que se quedó por decirle algo a esa persona y todo eso se trabaja en terapia a nivel cuando sucede por ejemplo catástrofes o desgracias como el caso de estos muchachos que se accidentaron de esta forma lastimosamente ¿verdad? el trabajo del psicólogo en esos casos es más bien si llega al lugar si está en el lugar de la tragedia ayudar en todo lo que tiene que ver a trámites, papeleos todas las cosas de esa clase y estar al lado de la persona vos no podés hablar no se puede decir absolutamente nada si quieres llorar le podés abrazar si necesita algo se lo traes pero no podés no sabés lo que es estar en el lugar de esa persona y cada persona reacciona distinto ustedes verán que se van a un velatorio y una persona puede estar gritando otra puede estar con problemas físicos con presión alta puede estar con dolor en el pecho otra quizás está callada en shock observándome todo lo que sucede son diferentes reacciones entonces el psicólogo puede acompañar y sugerir a la familia qué tipo de actitudes pueden tener para estar con esa persona al 100% ¿a qué me refiero en esto? como el proceso de duelo es algo tan complicado donde la persona va a pasar por estados depresivos de ira y demás situaciones nosotros no podemos estar diciéndole no llores no hagas esto ponete que ya bien por lo general la gente tiene una tendencia ya es cultural a reprimir las emociones de la persona que está en duelo y eso es algo que está mal no hay alguna persona que le ven a alguien que está llorando y parece que se enoja exactamente ¿por qué lo que lloran? ¿qué es lo que te pasa? y se enojan porque no pueden no saben qué hacer para mitigar ese dolor hablando de llorar Pamela hay veces en algunos casos a mí ya me tocó ver algunas personas que ocurre una tragedia de esa manera de cualquier tipo de caso de repente se demora un familiar y hay algunas personas que lo primero que hacen es que se van y traen drogas o no drogas sino son las pastillas que supuestamente para calmarle y en varios casos yo ya he visto que de repente le inhibe a la persona llorar por ejemplo que es algo yo creo que es algo muy importante en esos momentos porque mira que tienen que desahogar tienen que llorar y yo suelo ver en una oportunidad me tocó justamente a mi papá por ejemplo cuando falleció su papá le dieron una pastilla y él no podía llorar después de dos días más o menos parece que reacciona así pero te digo nomás que de repente hay gente que no quiere que la otra persona llore parece o no sé qué es lo que pasa y optan por darle calmante o darle algún tipo de pastillas para que puedan pasar pero creo que eso no es la solución realmente hay que destacar varios puntos claves importantes en ese sentido como justamente estaban hablando de la expresión de las emociones el problema por qué los duelos se vuelven tan complicados en muchos casos es justamente por eso porque uno por A o B motivo tiende a reprimir a la persona que está en duelo cuando lo que tiene que hacer es que llore que grite que se exprese como quiera porque ese es el momento adecuado para hacerlo y muchas personas porque tienen la obligación de cuidar a otros que están mal por la pérdida tienden a dejar esa esa tarea para otro momento y en el tema de los calmantes y eso lo ideal sería que la persona no evite el sufrimiento de ninguna manera ni tomando un calmante ni nada sino que lo afronte en la recomendación terapéutica en todos los casos es que lo afronte de a poco también gradualmente ¿qué pasa? ¿cómo vos haces para controlar a una persona que perdió a alguien que amaba ¿verdad? y que no le puedes poner un regulador ahora llora un rato cálmate otra vez después llora otra vez no, cada uno es diferente entonces los ansiolíticos muchas veces y los antidepresivos son empleados a modo de prevención de otras circunstancias más graves porque por el estrés que desencadena el proceso de duelo que yo ya estaba comentando que para recuperarse tiene que pasar dos años como mínimo se lo dan para que el cuerpo pueda soportar también porque la mente trabaja entonces al trabajar la persona empieza a tener insomnio al tener mucho tiempo insomnio el cuerpo se siente cansado no se puede recuperar no quiere comer no puede estar aguantando tanto el dolor de cabeza por llorar tanto o sea se hace en muchos casos pero tiene que ser con la ayuda de un profesional de la salud que tampoco es un psicólogo la medicación la da el psiquiatra en nuestro caso nosotros solo hacemos todo el acompañamiento terapéutico psicoterapéutico y de orientación pero no podemos medicar pero hay casos muy extremos y hay que eso lo va a valorar el psiquiatra en que casos considera que esta persona debe tomar un calmante hay otro punto también que quiero resaltar Lady que es que por lo general las personas ya tienen un trastorno base puede ser todos los seres humanos tienen trastornos mentales puede ser uno que sea de poca implicancia un trastorno de ansiedad una neurosis o una psicosis si a todo esto le sumas el duelo se intensifica muchísimo todo el proceso y hasta su enfermedad hasta los problemas de salud que tenga vamos a suponer una persona hipertensa por lo general luego del duelo se queda ya con problemas cardíacos o sea que es una cosa que hay que saber manejar más que nada leer leer y tratar de ayudar y estar siempre con esa situación por lo que estábamos hablando que la gente se ofende con el que está mal no, nuestro único trabajo es estar a su lado darle lo que necesite si te revolea con algo porque está muy irascible lo aguantas porque esa persona no es esa persona en ese momento por lo que está sucediendo como decías hay tantas situaciones de repente uno ve tantas cosas cuando te vas en un velorio por ejemplo realmente es en algunos casos a mí ya me tocó irme en algunos costes que yo odio irme a los velorios casi no participo pero las oportunidades que me ha tocado ir a veces me sorprendía por ejemplo gente que no llora y se murió su mamá y no llora y a mí yo miro así ¿y cómo? y uno de repente se da cuenta que había sido cuando el duelo se hace más fuerte cuando cuando de repente te sorprende o la persona muere así rápido o sea una forma de repente en un accidente por ejemplo que estaba contigo de repente se fue tuvo un accidente y murió ¿verdad? y uno se prepara cuando ya una persona está enferma a nosotros nos tocó un caso así que de repente teníamos un tío ¿verdad? que él estaba enfermo estaba muy enfermo él agonizaba días, tres días entonces uno ya se preparaba mentalmente mira está en sus últimos días y uno trataba de o sea manejaba bien ese tipo de situaciones ocho días después fallece otro el hermano el hermano de quien falleció de una manera así sorpresiva y uno se pone y uno te pone a pensar para uno ya estábamos preparados pero para el otro no exactamente la verdad que sabemos que el ser humano no está preparado para nada de lo que tiene que ver a perder a alguien que ama ¿verdad? al vínculo a las relaciones todo ese tipo de cosas uno no está preparado para dar un cierre en la escuela por ejemplo no te enseñan cómo vos vas a ser si pasas por esa situación en la escuela nos enseñan muchas cosas concernientes a a informaciones que necesitamos en la vida cotidiana pero no lo que tiene que ver a temas de de sentimientos ni de emociones ¿verdad? yo creo que es un tema que se tiene que hablar más se tiene que concientizar a la gente se tiene que dejar de pensar que el duelo es algo así a la ligera se tiene que respetar a las personas que están en duelo yo creo que como seres humanos tenemos que dejarnos ya también un poco de esas conductas que se accidenta alguien nos vamos le quitamos 800 fotos alzamos en todas las redes sociales y recorre por todos los whatsapp porque a mí en particular me ha tocado el caso de una mamá que perdió a su hijo y tuve que tener tuve que estar al lado de esa persona y a esa persona le mostraban las fotos de su hijo en esa situación o sea que hay momentos para que la persona se entere las cosas o detalles o lo que sea ¿verdad? otra de las situaciones es si a vos te toca el día de mañana dar una noticia semejante ¿cómo haces? ese es otro punto ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? se enteran a través de las redes sociales nomás ya ahora de todo porque esa es la verdad ¿y vos cómo sé si tenés esa responsabilidad de decirle a la persona darle esa noticia? eso tiene que ser muy importante hay gente que se por decirle de una mala manera las cosas o se ve de golpe con el impacto se infarta en el momento hay que cuidar todos los detalles y por lo general hay que hacerlo de forma gradual paso a paso para darle la noticia por más que uno por ejemplo ya sepa que esa persona falleció esa persona la otra directamente no puede saber que ella murió hay que dar un tiempo por decir anda a tal lado me parece que se accidentó cosas así cuando sabe que se accidentó me parece que está muy grave no podés decirle a una persona se murió fulano porque eso y yo lo comprobé a través del estudio científico que hice con mi tesis que las personas que recibían de una mala manera la noticia tenían muchísimos problemas para aceptar la realidad de la perdida porque el duelo porque la mente no se preparó para eso no porque el duelo subjetivo es aceptar que esa persona ya no va a estar en otros casos tenemos a nivel terapéutico otras tareas que cumplir con la persona y el vínculo que tenía con la fallecida o el fallecido vamos a suponer que eran personas que hace años no hablaban pero eran familiares y quedó un conflicto de por medio esas situaciones por ejemplo son terribles porque no se puede no le puede llamar y solucionar las cosas entonces que tenemos que hacer en vida hermano como digo me supera a mi en la parte profesional y como ser humano la gente que se la pasa diciendo estoy muy ocupada estoy muy ocupada estoy muy ocupada y no tiene tiempo para qué sé yo por lo menos si no puede irse junto a la persona mandarle un mensaje y preguntarle qué tal andas pero después se mueren las personas y sufrimos por lo que no hicimos por lo que no hicimos dicen que uno sufre no por la persona que se está yendo sino por uno mismo porque no le va a tener más porque los seres humanos en parte somos también muy egoístas ¿verdad? es nuestra condición muchas veces entonces hacer las cosas en vida tengo un tiempo ¿cómo está mamá? ¿cómo está papá? ¿cómo está hermano? tratar de olvidar también pronto las ofensas y dejar de qué sé yo de uno enojarse por cosas y estar mal porque uno no sabe mañana lo que puede llegar a suceder entonces las cosas serían mucho más distintas en muchos sentidos ¿verdad? y siempre hablar de lo que uno se aferra hay gente que cree en la reencarnación que eso les ayuda también a salir adelante porque en realidad uno tiene como ese pensamiento de que la persona va a volver pero en otra forma o que uno puede como de alguna forma decirlo reencarnar y no pierde el vínculo hubo un pensamiento una vez también muchas frases que uno escucha y en estos casos son muy importantes porque a veces determinada determinado pensamiento nos ayuda a enfrentar ciertas situaciones ¿verdad? yo me acuerdo una señora decía en un velatorio que me fui siempre decía simplemente se adelantó simplemente se adelantó entonces esa es una de las tantas cosas que podemos remarcar ¿verdad? y uno nunca sabe qué hay del otro lado o qué hay más allá ¿verdad? pero yo creo que el mejor vínculo es el que queda de todo lo vivido con esa persona en nuestro corazón ¿verdad? eso es lo que hay que tener en cuenta y a nivel fiestas toda la navidad el año nuevo y todas esas festividades donde uno se reúne con la familia ¿verdad? en el caso que falte alguien simplemente lo que podemos hacer es si queremos estar mal estamos mal si queremos salir a brindar con una copa afuera y mirar al cielo porque lo recordamos de esa forma lo hacemos nadie puede reprimir el sentimiento que uno lleva ¿verdad? eso es lo que yo puedo decir al respecto Lady y todas las personas ser comprensivas ser comprensivas siempre por sobre todas las cosas de los procesos individuales que tenga cualquier ser humano esté en duelo o no vos sabes que hay personas que de repente están en duelo y que pasa muchas veces esas señoras de repente uno le ve o ella está en duelo por lo visto está todavía en duelo ya por más que ya haya sido uno o dos años y le ve a algunos jóvenes que escuchan música no vaya a escuchar música porque hace poco nomás murió fulano ¿entiendes? y y uno la juventud por ejemplo de repente eso uno comprende todavía y lo tratan de amargada qué es lo que le pasa si hace mucho ya murió ¿verdad? y en ese tipo de situaciones entonces lo que podemos hacer es comprender nada más exactamente lady muchas veces no se trata ni de hablar ni de nada si la gente fuese un poco más comprensiva vamos a decir yo sé deben de decir yo qué culpa tengo y qué obligación tengo de bajar mi música porque tal cosa pero ¿qué te cuesta ser amable con esa persona que está pasándola mal? para vos es un rato de música de distensión pero para esa persona es un momento de tortura quizás hay que comprender todo ese tipo de situaciones y hablar más las cosas por ejemplo en otras culturas es diferente en México por ejemplo se hace una gran festividad por el día de los muertos y esa gran festividad ha ayudado a lo largo de los años a que las personas tomen la muerte con otra conciencia ¿verdad? porque hay gente que yo creo a mi parecer que piensan que van a ser eternos y la verdad que tenemos el hoy lo único que tiene el ser humano que puede decir es mío es el ahora después nada más ¿verdad? entonces yo creo que también como seres humanos tenemos que cambiar nuestra algunos que otros pensamientos que no nos ayudan simplemente eso ¿verdad? y tratar de afrontar las cosas lo mejor que se puede ya te digo yo no puedo decir fulano está pasando tal cosa fulano no está sufriendo porque no le veo llorar porque hay gente que la procesión pasa por dentro ¿cómo se dice? vos le ves y parece que no le pasó nada hay gente que tiene un problema en la mirada y parece que no tiene ningún problema ¿verdad? y sin embargo es totalmente otra la realidad muy bien y muchísimas gracias Liz yo no sé si alguna pregunta más Rubén sobre este tema porque es tan complicado y de repente uno ya se imagina y fulano había sido estoteada con duelo ¿verdad? porque uno ve de acuerdo a lo que tiene alrededor y ya relaciona un poco también lo que son estas situaciones que son bastante difíciles porque ¿a quién le gustaría perder un familiar? claro aparte otra cosa quiero decir Lady por lo general cuando pierden a un ser querido lo primero que quieren ver esas personas es a la gente que quería al ser querido a su alrededor porque es como que tienen una parte de esa persona que ya se fue y lo que menos se tiene que hacer es evitar los velorios por lo menos ese abrazo más que nada un acto de amor hacia la persona que la va a pasar mal porque no va a tener a esa familia vos sabes que siempre me dicen tenés que estar en esos momentos tenés que estar pero qué pasa si uno de repente no tolera los velorios en mi caso por ejemplo yo toda la vida me la pasé huyendo de todos los velorios yo también soy así hasta que me tocó pasar una situación particular y entendí ahí lo que se sentía entonces ya me empezaba a ir a todos los que podía ¿verdad? se llena se entreguir yo más yo llorona soy por eso es lo que no me quiero ir a los velorios porque por más que no sea nada mío muchas veces yo soy muy llorona entonces ya me voy a mi casa y me siento tan mal muchas veces no por todo porque muchas veces escuchamos los velorios una serie de situaciones ¿verdad? y uno piensa Dios mío la mayoría de las veces que ahora estamos escuchando es las mamás que le entierran a los hijos y uno lo primero que hace Dios mío yo tengo un hijo también ¿verdad? todo lo que nos espera Añan de Yara realmente ese es un dolor terrible que ningún ser humano mira una cosa totalmente complicada que yo me trato de reservarme cualquier tipo de opinión porque es terrible lo que sí lo que sí quiero decirle es que la gente que esté pasando por esa situación lo que más necesita es amor, comprensión ese afecto ese que estén al lado de esas personas ¿verdad? y si vos ves por ejemplo Lady en un velatorio que una persona está así expresando el dolor que siente es más bien para que uno se sienta tranquilo porque esa persona lo está expresando y eso es un buen signo si una persona vos te tendrán que preocupar ese que se cayó y está así sin expresar nada porque ese va a sufrir más el día de mañana todo lo que contribuya a la aceptación de esa pérdida está bien y es sano ese es el mensaje que yo les quiero dar a las personas gracias muy amable muchísimas gracias a ustedes Lady Rubén muy agradecida siempre por el espacio también le quiero recalcar a la gente por ejemplo el número de teléfono para cualquier consulta que quiera hacer que es el 0971-358-168 se pueden comunicar conmigo para asesoramiento en todo tipo psicoterapia tratamientos psicológicos acompañamiento y todo lo que pueda ayudar como psicóloga ¿verdad? muchísimas gracias gracias Lise por estar con nosotros ya son las 9.27 minutos en el territorio nacional enseguida vamos a estar compartiendo en el próximo bloque esta información sancionan la ley por ellas a la vuelta de la pausa señora señor esta es una información muy importante que vamos a estar compartiendo con ustedes enseguida nada más a la vuelta de la pausa